¿Por qué nadie lo pidió pero es mi canal y beba la verga? Chingados comerciales de mierda Putos Recuerdas esas promesas De fin de año y con cerveza Ya las olvidé, el brandy se las llevó Encerrados allá en tu cuarto Dieron las doce Nos besamos No recuerdo más Después del conteo final Hoy Todo se derrumbó Propósito nuevo Para bailar Se ocupan dos No hables ya Y guarda todas esas lindas palabras Para alguien más Me puedes gritar Me puedes odiar Luego agradecerás Quiero estar ahí No llegaré Pues yo no te merezco No soy quien tú No te hago bien Yo debería hablarte de usted Si acaso has de merecer La ironía de ir con celos Caminando por vas con celos Me puse a pensar Me puse a pensar Si nuestro amor fue real Te juro Te juro yo lo di todo La ansiedad Te encontró su acomodo Ya no se puede fumar Ya no se puede fumar Casi en ningún lugar No hables ya Y guarda todas esas lindas palabras Para alguien más Me puedes gritar Me puedes odiar Luego agradecerás Luego agradecerás Oh, quiero estar ahí No llegaré Pues yo no te merezco No soy quien tú Crees No te hago bien Yo debería Hablarte de usted Si acaso has de merecer Extrañaré hasta tu voz Me duele Me duele aquí adentro Me duele aquí adentro Es necesario el adiós No hables ya Y guarda todas esas lindas palabras Para alguien más Me puedes gritar Me puedes odiar Luego agradecerás Quiero estar ahí No llegaré Pues yo no te merezco No soy quien tú crees No te hago bien No te hago bien Yo debería Hablarte de usted Si acaso has de merecer Chau 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 Chau